¡Horror y el Extraordinario! ¡Horror y el Extraordinario! ¡Horror y el Extraordinario! ¡Horror y el Extraordinario! Lleva así de raro desde esta mañana. ¿Te pasa algo, maestro Zororí? No me pasa nada. ¡Ay, mi pobrecita cabeza! ¡Está tan vacía que me suena! Oro parece plátano. ¡Pero sí es una banana! ¡Me temo que no le hacen gracia a mis tonterías! ¡Aquí está! ¡Que la voy a intentar yo! ¡Ay, esto sí que es raro! ¡No se ríe! ¿Tú sabes qué es lo que le pasa? ¡Qué va! ¡No tengo ni idea! ¡Maestro Zororí, responde! ¡Mamá, te quiero mucho! ¡Ah! ¡Ya estás bien limpito! ¡Vamos, vamos, vamos, no llores. ¿Quién ha hecho este dibujo del mapa del mundo? Recuerdo a mi mamá y su linda voz Una canción de amor que no podré olvidar Cuando estoy sin ánimo Si estoy triste o trágico Sé que ella desde el cielo siempre me mirará Ah, claro, era eso Así que hoy es el cumpleaños de su mamá ¡Pobre maestro! ¡Voy a llorar! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡El carrito del bebé va sin control! ¡Se va a estrellar! ¡Y el bebé va adentro! ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¡Tranquilos! Cuando llegue a nuestra altura ¡Detendremos el carrito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo mío! ¡Ata, ata! ¡Vaya susto se ha llevado! Muchísimas gracias Me distraje un segundo y ya ve, menos mal que estaban aquí ¿Y cómo le ha pasado algo así? Ah, sí, pues verá Hace poco que nos mudamos a esta casa en la cima de la montaña Los tres estábamos muy contentos Porque al fin podíamos vivir en familia en la casa de nuestros sueños Entré un momento a la casa para preparar el biberón ¡Oh, mi hijo! El carrito del bebé se fue rodando cuesta abajo Ha sido todo culpa mía, no tuve buen cuidado de él Bueno, menos mal que el bebé está sano y salvo Sí, todo gracias a ustedes Toma, aquí está tu biber ¡Sí! ¡Ah, de mi hijo! Confía en mí Zorori le traerá a su hijo de vuelta sin un rasguño, se lo prometo, señora ¡Vámonos, Isis! ¡Sí! ¿Qué le pasa? Se ha puesto a llorar y yo no le he hecho nada Pues parece que no le cae muy bien al bebé Tú déjame a mí Soy un noble joven que viaja por el mundo practicando concesón para convertirme en el rey de las trastadas Soy Zorori, el extraordinario ¿Qué te parece? He conseguido que deje de llorar, se ha quedado alucinado Si es que tengo una pinta impresionante Has estado muy bien, maestro Pero ¿no te quedaría mejor si te quitaras esos ridículos pañales? Maestro Zorori, si cometieras algún error me lo dirías, ¿verdad? Ah, pues sí Porque acabamos de tirarnos por un barranco, ¿no es así? Efectivamente ¿Y ahora cómo vamos a hacer para salir? ¡Ah, para salir de aquí! No lo sé Recuerdo a mi mamá y su linda voz Una canción de amor que no podré olvidar Cuando estoy sin ánimo Si estoy aquí, si no trazo Sé que ella desde el cielo siempre me mirará ¡Maestro Zorori! No hay salida, la he estado buscando y no la encuentro Parece que no hay ninguna manera de escapar de aquí No hables tan alto que se acaba de dormir Se te da muy bien eso de los bebés Si hasta parece su mamá Recuerda que no hay nada imposible para Zorori ¡Vaya! ¡Hemos despertado al chiquitín! ¡No, no, no! ¡No te rompí antes lo que duele! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no tires! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Dori, dori, dori! Hay que ver cómo es este chico Bueno, ya va siendo hora de que salgamos de aquí ¿Eh? ¿Pero cómo? ¡Eh! ¡No te he dicho que no hay nada imposible para mí! ¡Ah! Primero te lanzaré con este tirachinas gigante para que llegues a la superficie Luego busco una cuerda para que el bebé y yo podamos subir cómodamente y ya está ¿Pero qué pasa si falla y no alcanzo la superficie? ¡Me voy a caer por el barranco! Tú no te preocupes, mientras lleves puestos los pañales rebotarás ¡Ay, es verdad! Tienes razón, maestro Zorori ¡Estos pañales! ¡No me falles! Recuerda que le prometimos a su madre que se lo devolveríamos enseguida ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te has hecho daño? Lo siento mucho, maestro Zorori Soy un inútil y no sirvo para nada ¡Ah! 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 ¡Maestro Zorori! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maestro Zorori! ¡Ay! ¡Te encuentras bien! ¡Qué suerte! ¡Por poco nos aplasta! Menos mal que no te has hecho daño, maestro Zorori ¿Qué es eso? ¡Es un tesoro! Con todo este tesoro podré tener bien no, veinte no, mejor podré montar una cadena de tiendas ¡Ay! Ya está, ya está lo conseguido, mamá Ahora solo tenemos que coger todo lo que podamos y escalar por el barranco ¡Eh! 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 ¡ripadines! ¡Me he olvidado del bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah, no llores más! ¡Ah! 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 ¡Hororio extraordinario! ¡Mira esto! ¡Mira cómo brilla! ¡Brilla mucho, ¿verdad? Lo que no entiendo es por qué no consigo calmarle. ¡Ya lo tengo! ¡Lo mejor es que tiene hambre! ¡Hambre no me... ¡Maldita sea! ¡Yo me tomé mi menor enterito antes! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacemos ahora, Maestro Zorori? ¡De momento, quitarnos de aquí! ¡Esto no puede ser! Todavía no he construido mi castillo y voy a terminar mis días aquí encerrado con un tesoro. ¡Maestro Zorori! ¡Maestro, ese es! ¡Maestro Zorori, aguanta! ¡He venido a rescatarte! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué alegría verte! ¡Venga, rápido! ¡Hay que montarse en el ávila y escapar! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás bien! ¡Qué alegría! ¡Cómo lo has conseguido! Verás, es una larga historia, pero voy a intentar resumirla. El águila me atrapó y me llevó volando hasta un nido que había en la cima de una montaña. En el nido había un huevo, pero este año está haciendo mucho frío en las montañas y por mucho que el águila calentara el huevo no se abría el castarón. Entonces el águila intentó calentar el huevo con la manta. En realidad no quería quedarse conmigo, sino con la manta. Déjamelo a mí, porfa. ¡Ay! Este fresquito me va más bien. Como tenía mucha fiebre, calenté el huevo y se abrió. Y a mí me bajó la temperatura. Y por eso el águila quiere ayudarme ahora. Dice que me debe una. Bueno, ya nos explicarás el resto de la historia. Así no nos damos prisa, vamos a acabar todos enterrados aquí. Tienes razón. ¡Vamos, señor águila! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puedo volar? Pensamos demasiado y no puedo descargar. Bueno, vale. ¿Y ahora qué tal? Ahora sí podrá, ¿no? Todavía no puede. Vamos, que he tirado ya muchas cosas. ¡Está bien! Si queréis que lo tire todo, lo tiraré. No voy a arriesgar mi vida por esto. ¡Ah! ¡Mi tesoro! ¡Ay! Pon los pelos, ¿a que sí? ¡Sí, sí! ¡Me alegro de que estemos vivos! ¡Mi tesoro se ha enterrado! ¡Ahora soy el que te aleja en la llora! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Qué sitio si es tan amable! ¡Tal y como le prometía, aquí tiene de nuevo a su pequetín! Muchísimas gracias, señor Zorori. Ya está, chiquitín, no llores más. ¡Oh, papá! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Ahí está papá! ¡Oh, hijo mío! ¡Gracias a Dios que ya estás a salvo! ¡Cariño! El señor Zorori fue quien rescató a nuestro hijo desinteresadamente. En ese caso, le estamos muy agradecidos. ¡¿Qué?! ¡Y nuestra casa! ¡Pero si la acabábamos de construir! ¡No, no puede ser! ¡Ni siquiera habíamos terminado de pagar la hipoteca! La casa de un hombre es como el castillo de un rey. Construir la casa ideal es tarea muy dura. Se lo digo yo, que intento construirme un castillo, sé cómo se siente. ¡Pero eso no importa ahora! Nuestro hijo ha vuelto a casa sano y salvo, así que todo lo demás da igual. Tienes razón, pero... Bueno, si trabajo duro en la casa, seguro que podré arreglarla, ¿eh? Señor Zorori, gracias por habernos traído a nuestro hijo. Le estamos muy agradecidos. ¡No ha sido nada! Tienes suerte de tener unos padres tan buenos. Seguro que es un bebé feliz. ¡Nandari! ¡Nandari! ¡No lo hagas, no lo hagas! Cuida bien de papá y de mamá, ¿quieres? Bueno, tengo que irme. ¡Hasta otra! ¡Señor Zorori! ¡Maestro Zorori! ¡Por favor, espéranos! Muchas gracias. ¡Señor Zorori! ¿Cómo se le ocurre darle el diamante si era de 4.000 kilates? Si nos lo hubiéramos quedado, podríamos tener un castillo y hasta comprar hamburguesas por un tubo. Y también hincharnos a huevos fritos con torrenos todos los días. Hacer el bien es más importante que hincharse a comer. ¿Ah, sí? Vamos, Zorori, saca las velas. ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡No eres! ¡Que pases un feliz cumpleaños, mamita! Muchas gracias por ese diamante. Hemos reconstruido la casa y los tres somos muy felices. Espero que alguna vez venga a visitarnos. ¡Dios, qué miedo! ¿Cómo que no conseguís asustar a nadie? ¡Menudos monstruos de pacotilla! ¡Pero aquí estoy yo para ayudaros! Con mi super máquina para transformar monstruos me convertiré en uno de vosotros y así podré enseñaros a asustar a los del pueblo. ¡Fijaos en mí! ¡A qué instino terror! ¡Si es que soy un crack! ¡Siguiente episodio de Zorori el Extraordinario! ¡La casa del terror! ¡No os la perdáis! Miro al cielo y echo a volar por el mundo. Pienso viajar y soñar. Nada me detendrá, nada me hará volver la vista atrás. Bajo rayos de sol, bajo tormentas, no me detendré. Y los días pasarán y si tú no estás, yo te recordaré. Te recordaré, te recordaré. El camino no tiene final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y echo a volar por el mundo. Pienso viajar y soñar. ¡Suscríbete al canal!